¡Ey! Y ni siquiera soy capaz de hacer que mis hermanos estén quietacitos Pues... Pues claro, es complicado, es complicado eso ¿Cuántas empresas tendrá el señor Rose? No lo sé ¿Cuántas empresas...? Vale El señor Rose usó el poder de sus empresas para modernizar la ciudad Y convertirla en un lugar turístico Pero conservó muchos de sus edificios históricos Todo el mundo ha hablado bien del señor Rose este Eso no es bueno Cualquiera puede decir que sigue a alguien desde hace mucho O que no se pierde ninguno de sus encuentros Pero... ¿Es eso lo que de verdad define un fan? Supongo, ¿no? Yo llevo siendo fan de Lionel desde que empezó su desafío de los gimnasios Sí, supongo que sí, ¿no? Eso es un fan Ojo, que tenemos cafetería La última vez que tenemos una cafetería este tío me reventó Porque me sacaba 20 niveles también Es algo que hay que aumentar En mi hotel dependemos de los Pokémon que acuden en respuesta a nuestros Pokémon cargos ¿Qué trabajos hay que los Pokémon no pueden realizar? ¿Tiene que haber algo que pueda hacer yo? Pues sí, debe haber algo Yo también intento hacerme más grande para ganar a los Pokémon Dinamax ¿Qué dice? ¿Y si me lanzo una incursión Dinamax en el Ares Silvestre mientras no empieza el encuentro? Pues... No sé ¿Está malito el Palpito? No tienes que comer tanto que luego te duele la tripa ¿Estaba vomitando el Palpito? ¿En serio estaba vomitando el Palpito, tío? Menos mal que he podido venir volando en taxi Si no, aún andaría perdido entre toda esta gente Pero desde aquí es súper divertido buscar tu objetivo mirando el mapa Es como un juego Hombre, no sé si como un juego No lo sé Bueno, aquí no nos han encontrado nada que nos interese Vamos a seguir Esto es una tienda de ropa Pasando de la tienda de ropa La gente que va por la calle no me dice nada Este tampoco dice nada Hola Roxy me ha firmado un autógrafo Lo voy a guardar para siempre Vale, Roxy que... Que no la encontraremos, ¿no? El desafío a este Vale, por ahí sigue esto Hostia, es que esto es grandísimo, tío No lo veo en caso Que mi hermana se lo enviando todo A ver Aunque la novedad es enorme La llaman el Acuagaro de Galar Vale, hagamos como que no hemos oído de eso Los puertos sirven para unir dos cosas que están alejadas Son como un símbolo de la amistad Vale Bueno, lo que tú digas, crack Vale, mira, aquí tenemos los aerotaxis Y aquí tenemos el Moodsdale este ¿Qué hace? Este Pokémon nos ha traído hasta el hotel A ver, pero ¿puedo usarlo? Moodsdale es un fenómeno Puede llevar encima cuantas personas sea necesario A ver No, no, pero para mí no nos sirve Y eso es un taxi Somos el servicio especial de taxis pobladores de Ciudad Pontera ¿Dónde quieres ir? Mira, puedo ir al estadio O puedo ir a la estación del Monor Rail Esto es solo Para moverse dentro de la ciudad Imagina lo grande que es esto Vaya, bueno, sí que sí Que vuelva cuando necesite los servicios Aquí hay un objeto oculto Que es una Maxi Pepita Claro, esta vez tampoco me solucionó nada Al presenciar un combate intenso De verdad puedes sentir en tu piel la energía de los contendientes Adivinamos todos los entrenadores que son capaces de transmitir esa emoción Tanto los Pokémon que trabajan en los hoteles Como los que combaten tienen un aspecto impecable Sí, lo que tú digas Vamos para... Sí, vamos para el hotel Esto parece un hotel No sé si aquí encontraré a alguien Ni idea Mira, tenemos ahí un Dublade, ¿no? Mi mujer dirá lo que quiera Pero en el fondo le gusta desplazarse con su Pokémon Venir a ganar en Braviaria en vez de nuestro jet privado Ha sido ciertamente extenuante ¿Desde dónde vendrá? Por las pintas puede ser que venga de Kalos, ¿no? Kalos supuestamente está basado en Francia Y Galar en Reino Unido Así que... Sí, se ha cruzado... Se ha cruzado el mar en... Bueno, el mar no, el océano, ¿no? Sí, el océano se lo ha cruzado en... En Braviaria, por lo visto Si alguien famoso va a ver un encuentro A todo el mundo le pica la curiosidad La directiva de Macrocosmos Me ha invitado a presenciar los encuentros Macrocosmos Era súper bueno esa Hotel Rosalón Aquí brindamos un servicio a cinco estrellas A ver, ¿me decís algo? No, no me interesa, no me interesa ¿Puedo entrar a ver algo dentro del hotel? ¿Puedo usar el ascensor? ¿No puedo usar el ascensor? No Pues no hay nada que ver aquí en este hotel Pues... Hola, contigo no he hablado, ¿no? El trabajo de portero es muy exigente No importa la afluencia de clientes Bajo ningún concepto se nos permite el mínimo error Por eso es un alivio poder contar con la ayuda del Pokémon Eh... A ver... Eh... No sé qué Pokémon es No sé, no sé qué... Qué nombre tiene ese, ¿vale? Ese que está a Dublade, ¿no? On Edge Y supongo que habrá otro más Porque son tres evoluciones Pero sinceramente no hay menos iguales Uno puede cambiar de trabajo de casa Pero supongo que ponga un entrenador favorito sin tu cable Eh... Pues sí La verdad que sí Con esto de entrenador se está refiriendo directamente a tu equipo Vale, tenemos el globo, ¿eh? León Bueno, no está mal Y desde aquí puedo ir al estadio de puntero A la estación del Monorrail De momento no voy a ir a ninguna parte, ¿vale? Pues vamos a volver Y vamos a seguir viendo esta ciudad puntera que es gigante, tío Esto es gigante, tío Es una locura De hecho, podemos ir por aquí Que no hemos ido antes Creo que voy a ir con la bici, ¿eh? Porque voy bastante más rápido A ver, aquí hay un objeto ¡Lodo negro! ¡Uh! 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 Espérate, porque el lodo negro El lodo negro se lo vamos a dar directamente a nuestro Wizzing, ¿eh? El lodo negro para Wizzing Y los restos Dameros Que se los voy a dar A un Pokémon que tenga buena defensa Dreadnought Dreadnought puede ser ese Pokémon Vale, sí Sí, sí, sí Vale, lo vamos a dejar así Vale, sigamos Sigamos por aquí Sigamos por aquí Que parece que no hay nada Eh, aquí he visto algo Una pepita Vale Una pepita poco importante Aquí hay otra cosa Me había dado la sensación de que sí Vale, hemos llegado aquí Tenemos el estadio ahí delante Pero no sé dónde estoy Vale, podemos ir viendo esto a la inversa, ¿no? Por aquí hay casas, ¿eh? Lo estoy viendo aquí a la izquierda No es solo una ciudad turística También hay gente que vive aquí, ¿no? Sí Pues pensaba que no me iban a dejar entrar No sé qué hace el Jaulucha ahí arriba Muy bien, Jaulucha Sí me gusta Intenta mantener la espalda recta la próxima vez No sé qué estarán haciendo, de verdad No sé qué estarán haciendo ahí con el Jaulucha Pero lo vamos a dejar tranquilo Hola Ah, no, tienes un Smart Rotom y una Bicirrotom Entonces supongo que sabrás que Rotom Es un Pokémon que se meten aparatos de todo tipo Si quieres saber cómo se introducen ellos Tendrás que luchar contra mi Rotom ¿Aceptas? Venga, vamos a aceptar Voy a faccionarte con la gran variedad de formas de Rotom Vale, vamos a sacar el Rotom Lavadora Rotom Cortacésped Rotom Mentirador Vamos a ver cuál me saca primero Vale, este es el Rotom Cortacésped Es Eléctrico Planta Eléctrico Planta ¿Tengo algo? No Demolición, pues Si no tengo nada, pues demolición Demolición para ser Rotom Y fuera Nivel 34, está a nivel flojito Claro, la cosa es que me va a volver a sacar el Rotom Y tampoco Y no voy a saber qué tipo es Voy a ir con Drenado Que tenemos el Terratemblor Tipo tierra para el Rotom Que sea la forma que sea va a ser eléctrico No sé si son 4 o 5 formas de Rotom Vale, este es el Rotom Horno, ¿no? O Microondas No sé si Horno o Microondas, la verdad Ni idea Ah, que tiene levitación Que tiene levitación Y me hace fuego fatuo Y me quemo en el primer turno Maravilloso No es nada, en serio Increíble Eh, sé que con Estando quemado Tengo el ataque reducido a la mitad Pero Confiado en matarlo Confiado en matarlo No, no ha sido así Me voy a hacer golpe de cambio Me está tocando los huevos con el Rotom Sí, sí, sí Rotom Lavadora Vale, Rotom Lavadora Al que le voy a meter Un Terratemblor Y a ver si lo reventamos, ¿no? Estaría Estaría bien Se agradecería, ¿no? Terratemblor para Rotom Lavadora Vale Soy gilipollas, tío Soy gilipollas Vale, vale Lo siento Soy gilipollas Eh No se volverá a repetir Voy a cambiar Voy a cambiar Porque paso de estar aquí Con el entrenado quemado Por muchos restos que tenga Paso Paso Vamos a sacar a... No sé A quién me va a sacar Hombre, al Cinderace No voy a sacar Voy a sacar a Wizzing Vamos a ir con Wizzing Que ya está Wizzing Empezamos aquí a meter a Bomba Lobos Tío Que caiga un golpe De verdad Lo que estamos hablando Con un Rotom Al que le saco 20 niveles De verdad Es increíble esto Bueno, solo faltaba Que me paralizase Mira, me da igual Que esté haciendo Voltio cambio La verdad Me da absolutamente igual Porque es que van a caer De un golpe, tío A ver si me dejan ya atacar Y me deja de Fogofatu Y de mierdas, tío Bómbalo Fogofatu otra vez De verdad Qué pesadilla de Pokémon Qué pesadilla de Pokémon, tío Me vuelve a cambiar Al Rotomorno este O lo que sea Y me vuelve a quemar, tío No fallan los Fogofatos, tío Después los meto yo Y no doy uno, eh Es increíble Fuera ese Rotom Y voy a seguir con Wiffing Aunque esté quemado Voy a seguir con Wiffing Porque si no Vamos a perder aquí media hora Y no me apetece Que sí, que se resiente Va a sacar a Rotom Y seguir luchando Venga, ¿qué Rotom saca? Rotom lavadora Venga, si va a caer el que sea Si el que sea va a caer de un golpe Creo que hay más Rotom, eh Me han sacado los El tipo agua, fuego y planta Pero hay más, eh No sé si volador El ventilador creo que es volador Y no sé si hay alguna forma más Va, Rotom fuera No, no, pues Rotom fuera no Pues Rotom fuera no Porque el Rotom lavadora Tiene una defensa especial de la hostia Y ha aguantado el bomba lo otro Y encima no se envenena, eh ¿Para qué? Eh, ¿Para qué te vas a envenenar, no? Y luego envenenar Si todavía me lo mata Yo flipo Yo flipo En serio Eh, flipo Flipo muchísimo Golpe cabeza Venga, golpe cabeza Y vete ya Vete, vete muy lejos Rotom Vete muy lejos De verdad Qué pesadilla de combate Con los fogs fatuos Ahora este Me entiendo por una hidrobomba Y me mata La hidrobomba Que por cierto Tampoco lo ha fallado, eh ¿Cómo es posible? Si el tipo de movimientos En los Rotom Cambian en función de su forma Sí, sí Se lo sé Si has sido capaz de derrotar A todos mis Rotom Deberías poder manejar Esto también Catálogo Rotom ¿Esto para qué es? Un catálogo de los artilugios Favoritos de Rotom Que le permite introducirse O salir fácilmente De los mismos Vale Esto es para cambiar La forma de Rotom Sin tener que estar yendo A un edificio Con varios Con varios aparatos Vale Digamos que Lo puedes cambiar Desde la bolsa Desde los objetos clave Y no tienes que estar buscando Una zona Donde poder cambiar La forma de Rotom Me parece muy útil En serio Me parece muy útil esto Aunque todavía No hemos visto a Rotom Y no sé si se puede conseguir Supongo que sí Cuando nos están dando Esto es por algo Ser consciente De que vas a sufrir Una derrota aplastante Puede ser desolador Pero también te da la oportunidad De comprobar tus límites Vale Más casas Una más Dos más Vamos a ver Todas las casas Y ahora seguimos viendo El resto Porque si no Este es un flipado A ver Que llevo de primeras Llevo a ser Feds Vale Voy a seguir con ser Feds A ver Estoy buscando un Frostmoth No tendrás uno Si es así Me lo cambias por mi Duraludón Vale Duraludón Creo que es tipo acero Es un poco más así Tocho y tal Bueno Tampoco es que me mole mucho El Duraludón Para que nos vamos a engañar Y Frostmoth Creo que es La evolución de Snow Me he quedado sin tiempo Para releer Todos los libros En la estantería Pero me lo paso bien Observándolos ahí juntos Y rememorando lo que contienen Vale Si tú lo dices Oye Aquí pasa que hay casas Todo el rato ¿Cómo es esto? Si me enfocáis algo Para las pantallas Del estadio durante el final Yo también me veréis Famosas en el mundo entero No Lo siento un montón Pero esto no funciona así Estoy limpiando esta zona Para que todos puedan apreciar La belleza de estas flores Vale Las casas ya veis Que son eternas Para mí la verdadera evolución De un poco más Es la amistad que forja Con los compañeros Que va conociendo En su viaje Junto a su entrenador Mira ahí está el La evolución de Swoet No sé cómo se llama La verdad Ahora mismo Y esta va con Uplink Los encuentros de campeón Me han animado Muchos entrenadores A seguir sus pasos Cada vez se libran Más combates Cuando empiezan los torneos Y la copa de campeones Haga gente Y Pokémon de todas partes Eso es como un festival A escala mundial Vale Muy bien Vale Y por fin Por fin Parece que vamos a ir A la última casa Gracias Mi papá y mi mamá Trabajan en la liga de Pokémon Nunca están en casa Cuando combate a Leonel Es un rollo Bueno Pues nada Pues ¿Qué le vamos a hacer? Aquí tenemos un cartelito Recomendamos utilizar El servicio especial De taxi voladores O el monorraíl Para desplazarse Por la ciudad Bueno yo voy a venir Al parquecito este Porque Tiene pinta de que Por aquí va a haber objetos ¿No? ¿No hay objeto oculto aquí? No No hay objeto oculto por aquí Sí que he visto Un Pokémon por aquí arriba Así que iremos Ahora por allá Los que van andando No te dicen Nada ¿Vale? O a ver Te dicen pero 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 no hace falta Hablar con ellos Y todos te dicen lo mismo O casi Semilla hierba Aumenta la defensa del portavoz Se usa cuando el terreno Está cubierto por un campo de hierba No No me interesa No me interesa lo más mínimo Ahí Tiene pinta de que va a haber un combate Igual tengo que combatir yo también O sea Ahora iremos No veo nada por aquí A ver Estoy dándole Estoy dándole a ver si cojo algo Algún objeto O objeto oculto No No veo nada No veo nada Entiendo que ahí No hay nada Entiendo que no hay nada Seta Aroma No sé que hace eso Por ahí algún objeto oculto Por ahí arriba No Vale pues esto es lo último Ya de esta zona de jardines Solo unos pocos elegidos Pueden aprender un movimiento definitivo ¿Quieres que se nos enseñe Algún de tus Pokémon? Sí Podrá aprender Cinderace Imagino Que ya aprendió Botofuego en su momento Y que quiero aprender ahora Anillo Igneo Anillo Igneo Anillo Igneo A ver Le puedo quitar el Botofuego Le puedo quitar el Botofuego Es que el Anillo Igneo Tiene casi el doble de potencia Aunque solo tenga 90 de precisión Sí que es verdad que tiene que descansar en un turno Pero imaginaos Último Pokémon del combate Del rival Y le meto el Anillo Igneo Pues puede estar bien Con un Pokémon rápido Debilitaré al tuyo Antes que cambies el tiempo atmosférico Si fuese rollo Ahora usaría Tormenta de arena Sí Rollo un poquito pesado Con el tiempo atmosférico Me voy de picnic Con mis Pokémon Pues muy bien Pues muy bien Hay que pasarlo bien He hablado con estas señoras Señoras ¿He hablado con vosotras? Mi Growlithe ha adelgazado Mucho últimamente ¿Qué dices? Hace falta mucha energía Para correr la Maratón de Puntera Tu Growlithe Desde luego que la tiene La Maratón de Puntera La Maratón de Puntera No tengo ni idea De lo que están hablando Vale ¿Esto a dónde nos lleva? Ah vale Esto nos lleva ya A lo que es el inicio Vale No pienso apartar La mirada Del estadio de Puntera Vale Pues en principio Ya estaríamos listos Vale Vamos a ir a curar Y nos vamos al estadio Vamos a curar Y nos vamos al estadio Y no sé si empezaremos hoy El desafío de campeones Bueno A ver La Copa de Campeones No creo que se llama No sé si empezaremos hoy Pero yo creo que sí A ver Llevamos 16 minutos de vídeo Quedan 15 Más o menos Yo creo que sí Yo creo que empezamos hoy A no ser que haya mucha introducción Mucho diálogo y tal Pues empezaremos hoy Con la Copa de Campeones Vámonos para allá Vámonos para allá Porque Ciudad de Puntera Está ya más que vista Y el estadio Lo tenemos aquí El Monorail Por cierto No lo hemos usado Igual podríamos subir Al Monorail No sé Ahora veremos Los habitantes de Campe Los de Galar Tienen algo en común Lo mucho que les gusta Hacer cola No sé a qué se refiere Los mejores combates Los recuerda todo el mundo El mundo entero Se detiene para ver El mismo encuentro Y cuando termina El mundo entero Se vuelve a poner en pausa Para comentarlo Joder Están describiendo A la perfección El fútbol Vas a presenciar El fruto Del esfuerzo De todo el Team Gel Todos queremos ver Los encuentros Así que esta vez Nos vamos a estar Quietecitos Sin incordiar Vale Voy a soltar la bici Tío Para hablar con la gente Es incómodo Yo creo que la novedad Es el condimento Que hace que la comida De los restaurantes Nos parezca tan rica ¿De qué está hablando Ahora este De los restaurantes Tío Dicen que lo mejor Es encontrar a alguien Con quien te lo pases bien Incluso haciendo las cosas Más normales Tenemos dulces Y bebidas Para Pokémon Sí Pero no me venden nada He visto los zumos Que tienen Y de repente Me ha entrado sed Sí Suele pasar Admiro a los entrenadores Que a pesar de tener Miles de fans Observando cada paso que dan Son capaces de mantener La compostura Si cometen algún error Vale muy bien Pero tú estás aquí Para vender algo Y no me lo vendes Me parece increíble Eso sí que me parece increíble Tenemos todos los productos Oficiales Y también tarjetas de liga Ya Pero no me venden nada He venido buscada Una tarjeta de liga Bastante difícil de conseguir Pero está agotada Qué rabia Hace un día perfecto Para un combate ¿Sabes? Digo lo mismo Haga el tiempo que haga Total Está de los cubiertos Sí que da igual Pues sí Eso ocurrirá Con el nuevo Santiago Bernabéu Con esa cubierta ¿No? La famosa cubierta del Bernabéu Con esto se ha hablado ya antes Teníamos un Centro Pokémon ahí Que no había visto No ir a ver el encuentro Quiero que la primera vez Que empiece al estadio Sea como aspirante Pues Es otra posibilidad Me gustaría subir No, al hotel no quiero ir He puesto al hotel sin querer ¿Vale? Quiero ir a la estación A ver si hay algo Porque está el Monorail Ahí arriba y tal Joder, esto tarda, ¿eh? Pensaba que sería más rápido Quiero ir al Vale Estación del Monorail Vamos a ir a la estación Porque entiendo que ahí Algo habrá, ¿no? Por lo menos podría Hablar con la gente, ¿no? ¿Veis? Hay música diferente y todo ¿Veis? Sí, aquí hay Hay cositas Si quieres subir Al famoso Monorail De Ciudad Puntera Estás en el lugar indicado Con él podrás dar Todas las vueltas Que quieras Alrededor de la ciudad Ojo a eso, ¿eh? Ya veo Solo se puede llegar A la Torre Rose En Monorail ¡Uh! La Torre Rose Vale, 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 vale Ojito, ¿eh? No, no quiero hablar Con Cic Zagón Mis Pokémon son unos melómenos Salen disparados En cuanto oye Música de calidad Eh... Vale Me quedo tan inmovado Viendo los encuentros En el estadio Que se me obliga Hasta comer ¿Esto puedo entrar? No No puedo entrar por ahí Esto es un cocinero ¿Qué? Viento la afluencia De turistas A Ciudad Puntera Camueldo Las recetas A sus gustos Vale Pero aquí no hay nada más Vamos a la planta baja O vamos a la parte izquierda Que por la parte izquierda Puedo ir No, no puedo ir Pues a la planta baja Y a ver si encontramos algo O encontramos a alguien Vale Bueno, hay gente por aquí No mucha, pero Pero hay gente por aquí Quiero conocer a fondo Toda la región de Galar Y qué mejor comienzo Que la Noria, ¿no? La Noria es... Es que a mí me dan miedo Las alturas ¿Por aquí se va la Noria? ¿Tengo que hablar con este? A buenos pocos Conciente verdadera fascinación Por los trenes Y de vez en cuando La lían sin querer Pero nada grave Por suerte No sé si puedo ir a la Noria La verdad Has completado la misión De gimnasio Del estadio de Artejo ¿Verdad? Pero lo bueno A partir de ahora La selección de artículos Que podrás comprar Será mayor Dicho esto Bienvenido a la tienda Pokémon Vamos a ver qué me ofrece Pero bueno Creo que me ofrezca Un poco Vale Yo creo que igual El restaurar todo Es algo que no podía Comprar antes Y ahora sí Creo que es Lo único Que tenemos así Diferente Tema de restaurar todos Es que a ver La cura total Te cuesta 400 Y esto 2500 Es decir Te sale más rentable Pociones máximas Y curas totales Que restaurar todos Te ahorra 100 Tampoco es que aquí Haya que buscar El ahorro máximo Pero hombre Algo es algo Algo es algo Voy a pillar 20 Pociones máximas Y voy a pillar 20 curas totales Además es que La mayoría de veces No hace falta Curar ningún problema De estado Normalmente Solo curar Los puntos de salud ¿Vale? Por eso creo que Es más rentable Las pociones máximas Algo así Voy a pillar Yo creo que 10 Restaurar todos ¿Vale? Porque a lo mejor Estando dentro De combate Pues Tienes al Pokémon Paralizado Y Y tienes que recuperar La salud también Entonces ahí Pues sí que Es necesario Eso He venido aquí A hablar con Pues con el dependiente O con lo que hubiese Pero no No hay nada Hay un bloque ¿A qué estación ¿A qué estación quieres ir? Vale Esto es la estación Pero Pero no A ninguna Pero esta es la estación Normal Vale Y ahora el monorraíl En principio Es esto de aquí ¿No? Vale Pero no me da No me da la opción De ir a la A la torre esta De Rose Supongo que no podré ir Igual después de Del desafío O no sé O hay algún evento Y de repente podemos ir Pero ahora mismo No No parece que podemos ir Bueno pues nada Vamos al estadio de puntera Vamos al estadio de puntera Vamos a tope ya Vamos a tope tío ¿Qué se cuenta aquí la gente? Bienvenido lleva todo el día Cantando esa canción Para animar a Lionel Canción Lionel el campeón Sale victorioso De cualquier situación Le llama el imbatible Porque vencerlo no es posible Vale Muy bien Llamar a eso Canción Llamémoslo Cántico Canción Mi hijo es tan fan de Lionel Que al final me lo ha pegado Sí, sí Seguro Ningún Pokémon Se va a usar Maxignición Como Charizard Pues Pues hay que verlo eso Hay que ver ese Charizard Gigamax Que va a ser Gigamax de Lionel Vamos, clarísimo Y hay que ver aquí La gente Tenemos a Bolifacio por aquí Tenemos allí Mira, esta era la de La del bicho Que estaba siempre tío El torneo es un verotrámite para ti Estoy seguro de que vas a ganar Gracias Supongo Bolifacio A ver que me da Bolifacio Una ensoñable Bueno Bueno Mirad las imágenes tío Mirad las imágenes ahí tío Mola eso eh Ahora vamos a echar un ojo a eso Vale Mételo en el señor Bolsillo en Pokéballs Vale, muy bien Algo distinto a las demás Funciona especialmente bien Con los Pokémon dormidos Vale, muy bien Que sí, que sí Mirad ahí tío Eh No sé si somos los aspirantes Que vamos a estar en el torneo Pero veis que aparece Bolifacio El de arriba de Bolifacio Diría que es Paul Vale, diría que es Paul Con la última evolución de Grookey Ese del Cinderace Entiendo que soy yo Entiendo que soy yo El del Cinderace Ahí aparece Eh No sé quién es Es la evolución de Jumper Ah No sé quién será El de la evolución de Jumper El de arriba creo es La última evolución De tipo agua Y el de arriba mío No sé si será Roxy Con ese Con ese Perseeker No tengo ni idea Porque Roxy tenía la evolución De Jumper No lo sé No lo sé Eh Bueno pues No sé si eso sería Más los cinco aspirantes Pero Podría ser ¿No? Podría ser Veo el equipo bastante equilibrado Pero diría que le falta alguien Que cambie las tornas Supongo que el peón Seguirá ampliando Su recha de victorias Ya veremos Ya veremos No queda nada Para el torneo de medallistas A este torneo Solo pasan los aspirantes Que han completado Desde el frío de los gimnasios Somos cuatro Cuatro Miao de nada Cuatro gatos en nada ¿No? Bueno Pero sabéis que hasta aquí Habéis llegado ¿No? Yo soy el torneo Y enfrentarme al campeón Vale Somos cuatro Paul, Roxy Yo Y hay uno más Pero veis que ahí aparecen cinco Supongo que Entiendo que eso No tiene nada que ver entonces Entiendo que eso No tiene nada que ver Bueno vamos a hablar con Paul ¿No? El aspirante José Ángel ¿Verdad? No tienes en vilo Nos tienes en vilo Con tus hazañas A ver si me temo Que tengo que pedir Que me enseñan las medallas Son las normas Ya estoy listo Para combatir contra ti En el mayor escenario De todos Aunque Berto No lo ha conseguido No lo veía conformándose Con la descalificación Pensaba que se sacaría Algún truco de la manga En fin A otra cosa Feromosa A otra cosa Feromosa Tío Feromosa No es el ultraente Feromosa creo que es un ultraente Tío Bueno 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 Eso A otra cosa Feromosa Tío Qué bueno Qué bueno Vayamos tirando para adelante A la José Ángel Venga vamos Va a dar comienzo El torneo de medallistas Donde competirán los aspirantes Que hayan superado El desafío de los gimnasios Que pueden ser En la cancha Los aspirantes Pues ha dicho Que somos cuatro Entiendo que a Paul Me voy a enfrentar En la final Aquí aparecen ocho Pero me ha dicho Roxy Que son cuatro No sé Lo siento Esta zona es de acceso Restringido Se vengan a ir pociones Y cosas Tío Tengo que hablar contigo Es hora del torneo de medallistas ¿Cuál de los cuatro aspirantes Pasará al siguiente torneo? Qué emoción Esto está el rojo vivo Puedes pasar a la cancha Cuando quieras Pues tiramos Pues tiramos Pues claro que tiramos Vamos a por el primer combate Del torneo de medallistas Vale, vale, vale Entiendo que va a ser Contra Noxy No lo sé No tengo ni idea Pero entiendo que va a ser Contra Noxy Efectivamente Contra Noxy A ver Yo creo que era bastante evidente Porque Entiendo que a Paul Me voy a enfrentar En la final de este torneo Ya sabía yo Que pillarías Todas las medidas de gimnasio Para vernos los canetos aquí Ya conocéis la historia De mi hermano Que voy a tratar de darle Vidilla a Pueblo Crampón Pero mi meta Y mi destino Es ser campeona Así que ojito Porque a tu equipo Le van a caer tortas como panes Sí, sí Ya veremos Roxy Lleva de primera A Sir Fetch Y creo que no es mala lección Esta tira del tipo siniestro Bastante Si no me equivoco Así que nada Vamos a por ello Entra ahora Roxy De desafía En esta semifinal Digamos Del torneo de medallistas Me sacó el diépar Sir Fetch Sir Fetch No podía ser mejor No podía ser mejor elección Yo jugué Dinamax Si quiero convertirme en campeón No tengo que darte cera De la buena Sí, sí Sí, sí Muy bien El tema Tema Gigamax Sigo sin saber cómo funciona Para que no me vamos a engañar ¿A qué nivel está? Por cierto Más rápido este liépar No es que Sir Fetch sea un poco rapidísimo Pero no estoy acostumbrado a ser más lento Está nivel 47 Vale Estamos por encima Estamos por encima de nivel Un poco Vale, siguiente es Scrafty Podemos seguir Sir Fetch es super eficaz Con esa demolición O podemos tirar de Corbinite Y meterle un Picotaladro Es otra opción, vale Es lucha siniestro ese Scrafty Venga, vamos con Corbinite Vamos con Corbinite Y vamos variando un poco, ¿no? Vamos sacando Pokémon diferentes No sé qué Pokémon tendrá en Dinamax O en Gigamax Porque esto del Gigamax Yo todavía no lo comprendo Mis rivales pueden hacerlo Pero yo no No sé cómo funciona eso No sé No termino de saber todavía cómo funciona Bueno, Picotaladro para Scrafty Va a caer de un golpe O no Dado por hecho que caería de un golpe De un vuelo habría caído Podría haber hecho vuelo Para asegurar No he hecho vuelo Y claro Ahora igual la liamos Picotaladro, por favor No te golpees Restaurar todo Vale Con el restaurar todo En principio ahora Moriría de un golpe Si golpeo Vale Cae de un golpe Sigo confuso Pero tengo ahora mismo El ataque con Corbinite Bastante subido Vamos a sacar a Morpeco Ah, Morpeco es tipo eléctrico, tío Si no hubiese sacado a Morpeco Habría seguido con Corbinite Porque tenía el ataque ahora mismo Bastante subido Vale, me saco a Morpeco A ver Delenau es tipo agua Es que no tengo tipo tierra No tengo un ataque de tipo tierra Con otro Pokémon Es que es delenau O tirado un pocón Que bueno No tenga nada que ver Podríamos tirar por ejemplo De Sirfetch Y al final ese Morpeco Cuando se enfada Es tipo siniestro Así que venga Vamos a tirar el Sirfetch Voy a hacer esto mejor Que sacar a delenau Vale Venga, vamos Vamos, vamos Morpeco Vale, Morpeco ahora mismo Es tipo eléctrico puro Y cuando se enfada Gana el tipo siniestro Si conseguimos que se enfade En este turno Le voy a meter un super eficaz Me hace chispa Con la chispa se enfada No, con la chispa no se enfada Eh Que hago un golpe Es tipo siniestro también El Morpeco normal Parece que sí Pensaba que solo era siniestro Cuando se enfadaba Vale, pues entonces nada Hoxicrook Veneno Veneno lucha Veneno lucha Ese Toxicrook Podríamos tirar No, es que el drenau Es tipo roca No No podemos tirar de De drenau Sí, de Corbinate Que resiste el veneno Y es neutro de lucha Y además evidentemente Podemos meter con el Tipo volador Voy a meter un vuelo Voy a meter un vuelo Ahora no voy a arriesgar Voy a hacer un vuelo Y vamos a intentar conseguir Que caiga ese Toxicrook Por cierto Yo he comprado ahí Muchas pociones Y todo eso Pero no sé si me va a hacer falta No sé si entre combate y combate Podré curar Pero entiendo que sí Entiendo que voy a poder curar Es que esto Es una liga Pokémon diferente Completamente diferente al resto En Galola ya cambiaron El sistema gimnasios Por el sistema pruebas Y aquí En Galar Los gimnasios se mantienen Aunque metiéndole las pruebas Los gimnasios y Galar Me han gustado mucho por eso De que Cogen un poco el tema La temática de las pruebas De Alola Y además después Pues tienes Lo que es un gimnasio Al final tienes Tus enfrentamientos Contra los entrenadores Y tienes después El enfrentamiento Contra el líder Y para la liga Pokémon Es que es nueva Es que es una liga Pokémon nueva Tío Lo cierto Se ha quedado todas las medallas Es una liga Pokémon A lo anime A lo anime Que se enfrentaban Todos los que habían conseguido Todas las medallas Y me mola mucho Me mola mucho Una pena que solo sean 4 Yo habría metido Algunos más O 8 por lo menos Para tener 13 enfrentamientos Cuidado que me saca Un Grimmsnarl Sabemos que este Pokémon Es Hada Siniestro Hada Siniestro Puedo tirar con Corbinate Cabeza de Hierro Sí Todo el mundo Lo está animando a saco Así que solo vale un resultado La victoria Creo que este Pokémon Tiene Gigamax Ahí lo dejo Este Pokémon Que yo pensaba Que me lo iba a sacar El El hermano En Pueblo Crampón Y no me lo saco El hermano No me lo saco El hermano No sé muy bien por qué Ahora sí lo entiendo No salía muy bien Porque ahora sí lo entiendo Y es porque Roxy iba a tenerlo Vamos con el Dinamax Dinamax Que debería ser Gigamax Esto del Gigamax Sinceramente Yo sigo sin comprenderlo Grimmsnarl Tiene Gigamax Y entiendo que Me va a hacer el Gigamax Y Corbinate en principio También tiene Gigamax Creo Pero esto es un Corbinate Normal Dinamax Es que no sé Este va Gigamax Yo todavía no Termino de tener claro Como es Mi hermano no lo usará Pero yo no me corto Gigamax Llévame a la victoria Veis Es lo que digo Es que aquí Todo el mundo hace Gigamax Menos yo Y no porque No tenga Pokémon Para hacerlo Sino porque No sé No me han dicho Nada de Gigamax Y mis Pokémon No sé Gigamaxizan Pues ahí está Grimmsnarl ¿Qué tal Grimmsnarl? Oye Igual después de este episodio Me toca buscar un poco A ver si es que A ver si es que yo me he saltado Algo tío Va a caer de un golpe Vale A ver Yo no voy a hacer reacciones exageradas Si sé que va a caer de un golpe Yo no voy a ver que celebrarla como un loco Vale Yo no voy a hacer nada exagerado Porque era evidente que va a caer de un golpe Con mi Corbinate que está Rotísimo Y con un ataque super eficaz Estando en Minamax Era evidente que va a caer de un golpe En fin No sé El tema Gigamax Pues nada Termino de tener claro No sé cuándo voy a poder hacerlo Pero aquí Roxy lo está haciendo Y es un aspirante No es No es un líder No es No es nada Es lo mismo que yo De hecho es menos Porque acabo de ganarle No sé Aunque me haya llevado un chasco He podido ver muchas de vuestras virtudes Pues nada Pues Roxy que pierde Y que será líder de gimnasio En Pueblo Cala Campón Será la séptima líder Igual hay una segunda parte ¿No? Un Pokémon Espada 2 Un Pokémon Escudo 2 Y vemos a Berto como líder Vemos a Roxy como líder Podría ser Vemos a Paul como campeón Toda la peña del estadio Nos estaba observando Sin perder detalle Pude sentir perfectamente Como correaba mi nombre Y el de mis Pokémon ¿Qué pasote? Aunque haya perdido Hemos hecho furor entre los espectadores Ha sido un combate de fábula Supongo que toca ir a la grada Con mi hermano Para ver quién se clasifica Y reta al campeón Aún no tengo claro Aún no tengo claro Si animarte a ti Y... En fin, chao A mí o a Paul Entiendo No hay más ¡Ey, José Ángel! Nos vemos las caras en la final Después de verte combatir Mi equipo y yo Estamos más motivados que nunca Vamos a ganar sí o sí Pues este está... Este está ya listo, eh Este está ya listo Y con ganas De ir a combatir Perdona Sí que no he tenido Mucho tiempo para descansar Pero el combate ha terminado Antes de lo previsto El aspirante Paul Ha cosechado una victoria Sin paliativos En cuanto estés preparado Puede salir a la cancha Vale, pues Paul Ha ganado Me gustaría que Que se viese A quién ha ganado Paul, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro, no? Que ha llegado hasta aquí A ver por aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Hola Me pregunto si ese Habrá pasado Pero vamos a ver ¿Pero no lo has visto A la semifinal o qué? Vaya, váyatela con la gente Voy a subir, voy a subir Tenemos aquí una entrevista Y puedo ir a la final Contra Paul Vale, pues Ah, me curan el equipo Pues entonces He hecho el tonto Comprendiendo tantas pasiones Y curas totales Bueno, pues nada, pues Pues acabo Pues se acabó La verdad Es que no hay No hay mucho más Que ver aquí, ¿no? Este cuadro, por cierto Lo podría haber puesto bien Lo he comentado antes Lo vuelvo a comentar ahora Lo podría haber puesto bien Porque es que No empieza en cuartos Aquí da la sensación De que empieza en cuartos Semifinales y final Y no, no es así Es Son semifinales Final Y después el combate Contra el campeón Que es otra cosa aparte En fin Me callo Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y en el siguiente Venceremos a Leonel A no ser que haya algún evento Os imagináis el evento Del legendario o algo así Pegaría, ¿eh? Pegaría Porque yo creo que es la primera vez Que vamos a ganar laiga Pokémon Antes del evento del legendario Es bastante raro, tío No ha habido nada con el legendario Apareció muy al comienzo En la primera media hora del juego Ya habíamos visto al legendario Pero después ha desaparecido Así que es verdad Que hemos estado viendo Un poco de historia y tal Pero no hemos tenido El evento del legendario como tal Tampoco hemos tenido Un equipo Un equipo enemigo, ¿no? Como tal ¿No? Tiengel al final No eran tan malos Tampoco habían hecho nada gordo No sé, tío Y... Y yo creo que se va a liar en la final, tío Se tiene que liar en la final En algún momento, tío En algún momento No puede ser esto de ganar la liga Y después a la liga Ya que venga Que venga lo importante Es que La liga es lo importante, ¿no? La liga es el Debe ser el final Y aquí va a ser El principio del fin Realmente Bueno, no sé No sé dejo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y en el siguiente Pues acabaremos La liga O no sé O no sé qué pasará Adiós